Hola, buenas noches. Bienvenidos a la conferencia con nuestro profesor Guillermo Armada. Por favor, les quiero mantener su micrófono en silencio y solicitar su turno a través de la aplicación. Vamos a comenzar con Anel Velasco, por favor. ¿Cómo estás, profe? Buenas noches. Buenas noches, doña Junta. Profe, dos preguntas, si me lo permiten. La primera, tus sensaciones después de este partido, ¿cómo viste a tus muchachos? ¿Te dejó conforme el partido de esta noche? Sí, la verdad me dejó muy conforme. Hicimos un muy buen encuentro contra un rival que creo que dignifica nuestra victoria, por lo muy bueno futbolista que tiene, muy bien dirigido que está. Y bueno, no solo que hicimos tres goles, generamos muchas situaciones de gol que podíamos haber ampliado el marcador. Por el momento contuvimos a jugadores muy importantes que tiene, así que me dejó muy satisfecho, más allá de la entrega que ha sido espectacular de todo. Así que necesitábamos reencontrarnos con la victoria y bueno, nos deja un sabor muy bueno, un sabor de boca, porque, repito, hicimos un muy buen encuentro. Sí, por mí sí, no hay problema. Dale, dale, Daniel. Perfecto, perfecto. Profe, la segunda es preguntarte qué sucedió con el profesor Rubén Valenzuela, que habla de que rompió un código de conducta, preguntarte si tú quedaste conforme con la decisión que tomó la institución. Sí, o sea, Rubén hoy tiene mucho que ver en esta victoria, porque ha trabajado duro igual que nosotros, pero bueno, como siempre dije, hay un código que debemos respetar todos, de normas de conducta que a nosotros nos gustan, y bueno, lamentablemente cuando uno toma alguna decisión que se equivoca, hay ciertas consecuencias que hay que tomar, y bueno, lamentablemente, por más que nos duele muchísimo, porque, repito, hace cinco años que trabajábamos con Rubén, y es parte de todo este proceso, y bueno, lamentablemente se tuvo que tomar esa decisión. Gracias, profesor. Adelante, Jorge Víctor. Profesor, buenas noches. Pues, precisamente, mi pregunta va encaminada a eso, después de cómo se venía dando el mes de abril, con los resultados adversos, más lesiones, y las situaciones extracancha de esta semana, después de hoy, ya sea el resultado, lo futbolístico, ambas cosas, Guillermo Almada está tranquilo, es decir, ¿llegó la calma después de la ligera tempestad del mes de abril? Yo siempre estuve tranquilo, quizás lo que no, estoy muy tranquilo en los partidos, porque lo vivo apasionadamente, pero sí, tomo tranquilo, porque cualquier decisión que uno tome, sea futbolística o disciplinaria, la toma con el convencimiento que uno debe tener. Por más que, repito, nos ha tocado vivir situaciones completamente anómalas, de lesiones de jugadores, de pérdidas de futbolistas, que mellan a cualquier equipo, pero nosotros hemos seguido adelante, y hemos, más allá de algunos traspíes que hemos sufrido, a ver, con León no merecimos perder, con Querétaro tampoco, por más que no hicimos un gran partido, queríamos ganar y, en definitiva, nos deja tranquilos las decisiones que tomamos. Como les digo a los futbolistas, estamos por el buen camino, tenemos un equipo muy joven, y bueno, tenemos que ir haciendo experiencia a medida que vamos transcurriendo el proceso. Así que, repito, que cualquier decisión que tomemos, desde cualquier ámbito, siempre es con el convencimiento que es lo mejor para la institución. Adelante, Fernando Castellano. Gracias, Ando. Profe, Armada, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los compañeros también. Orlando Castellano, Servicio Informativo Deportes. Profe, hoy se hizo un bonito partido, sacó un buen grupo con un cuadro plagado de jóvenes y gente de experiencia que viene jugando bastante bien. Viene un cierre bueno para Santos, para saber, para buscar ese puesto de que quieren estar en los primeros cuatro lugares. ¿Cómo lo va a manejar esta situación para que los chicos no se presionen tanto para poder sacar un buen resultado el próximo partido? Porque el siguiente en casa es un rival en el cual se pueden pelear el cuarto o el quinto puesto. ¿Cómo lo va a manejar con esto para que los chicos también no se presionen por la obsesión de estar en esos primeros cuatro lugares? Bueno, lo primero que debemos hacer es pensar en Pachuca. No podemos pensar en jugar con Puebla si no jugamos con Pachuca. Así que tratar de pensar solo en el rival, trabajar en la semana y tratar de volcar lo que trabajamos. Obviamente Pachuca tiene muy buenos futbolistas, tiene una gran plantilla, tiene un buen entrenador, no está pasando por un buen momento, pero eso nos indica que nosotros vamos a ir allá y el partido se va a hacer fácil, va a ser muy complicado, muy difícil. Tenemos que bajar la ansiedad, la tranquilidad y bueno, recuperar, como digo siempre, a los futbolistas que tenemos lesionados. Lamentablemente se nos sumó Hugo Rodríguez en una jugada, en un accidente también porque fue a pasar una pelota sin ninguna oposición y se hizo un esguince de tobillo cuando en el pie de apoyo. Y bueno, son situaciones que estamos viviendo que nos complican. Pero bueno, con el mayor optimismo, como digo siempre, y bueno, confiando en los futbolistas que tengamos a la orden, ojalá podamos recuperar alguno y no de más fortaleza para afrontar un partido que es trascendental para nosotros y decisivo para lo que vamos a hacer en la fecha. Así que lo que tenemos que hacer es tratar de, a partir de mañana, pensar en Pachuca y tratar de lograr un resultado positivo que no va a ser una tarea sencilla. Adelante Marcelino Fernández del Castillo de ISPN. Buenas noches. Con la salida de Valenzuela, ¿cómo se va a ocupar ese puesto y qué tanto le altera su método de trabajo o cómo mantener la inercia que tenían con él? Y la segunda, el tema de su renovación, ¿en qué estatus está por ahora? Bueno, vamos a solucionar con el segundo profesor que tenemos que está trabajando en el club y ya asumió funciones desde el mismo momento que Rubén tuvo este inconveniente. Y seguramente para la próxima temporada sí vamos a apuntar a traer a alguien que es un resorte pura y exclusivamente nuestro que ya tenemos algún nombre pero que no nos vamos a apurar para estudiar bien el tema y sobre todo, repito, para la próxima temporada. Y la renovación, repito, los dos tenemos la intención de seguir. Esperemos que podamos solucionar todo el tema y bueno, podamos seguir adelante con este proyecto que nos entusiasma mucho y que nos va a sentir muy a gusto y muy satisfecho. Cerramos contigo, Ricardo Medina. Empezando aquí por la intervención. Profelmada, felicidades por los tres puntos. Muchas gracias. Preguntarle qué tan, en el futuro anímico, cómo les viene a caer esta victoria y el día tener amarrado el boleto a la siguiente fase donde bueno, siguen peleando por esos primeros cuatro lugares de la tola general. Le daría el pase a corto de final. Preguntarle anímicamente cómo les viene a esos tres puntos y reencontrarse con la victoria. Muy bien, la verdad, muy bien porque es una inyección anímica en todos los jugadores sobre todo por la juventud que tenemos reencontrarnos, vuelvo a insistir, con un rival que tiene muy buenos futbolistas con nuestra gente y después nos va a servir para una inyección para los partidos o para el cierre del campeonato que es muy importante. Así que me alegro mucho sobre todo por los futbolistas porque hacen un gran esfuerzo no solo en los partidos sino en los entrenamientos por obtener una mejoría sobre todo en el juego que hoy se vio, tuvimos más preciso. Quizás agarramos algunas situaciones que nos podían haber dado mayor tranquilidad. Pero indudablemente es un triunfo muy importante con un rival directo que nos dejan una posición importante para los dos últimos partidos. Muchas gracias.